Hola, muy buenas tardes, pues así es, los saludos desde el comando de la policía de Norte de Santander en Cúcuta. Pues hace pocos minutos se dio a conocer un hecho que se registró en el municipio de Ocaña, exactamente en el barrio El Peñón. Allí, pues en una de estas viviendas, un miembro de la fuerza pública, exactamente el patrullero Jorley Blanco Sánchez, habitaba en una de estas viviendas y pues durante horas de la madrugada un artefacto explosivo fue activado a las afueras de este lugar. Las autoridades a esta hora adelantan las investigaciones de cuál sería el motivo por el cual este artefacto hubiera sido ubicado de manera pues cercana a la vivienda del patrullero. Algunos de pronto señalan que pueden ser retaliaciones frente al paro y las protestas que se han venido presentando en esta zona de Norte de Santander. Es un artefacto de tipo convencional, tiene unas características muy similares a las de una de las ganadas, pero son lógicamente convencionales y son de fabricación hechiza. Creemos, de acuerdo a las investigaciones, que hay personas que han participado y que están con esta actividad, con el fin de desestabilizar, de crear más o sobra, pero también tiene una relación con las diferentes actividades de ataque a miembros de la fuerza pública, no solamente en las confrontaciones, sino también ubicándole su residencia para tratar de afectarlos. La comunidad al parecer al escuchar el estallido de este artefacto pues alarmada de inmediato llamó a miembros de la policía que acudieron al lugar pues a evidenciar la situación. Las autoridades de Norte de Santander siguen muy pendientes del tema y hasta ahora pues tratan de averiguar cuáles serían las razones por las cuales las personas dejarían este artefacto en este lugar. Nosotros desde Cúcuta estaremos muy pendientes al desarrollo de esta información. Continúen ustedes por el momento en Bucaramanga con mucho más de Oriente Noticias y que tengan una feliz tarde.